Los cadáveres de 46 inmigrantes fueron localizados este lunes 27 de junio en el interior del remolque de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México, junto a otras 16 personas que necesitaron asistencia médica urgente. Aunque las autoridades no especificaron las nacionalidades de los fallecidos ni el número de menores que viajaban en el vehículo, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, confirmó que las víctimas eran migrantes que habían cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, asignados en el camión en plena ola de calor. Es una tragedia. Son 46 personas que tenían familias y buscaban una mejor vida, dijo Nirenberg durante una rueda de prensa celebrada por la noche y en la que también se confirmó la detención de tres personas aparentemente vinculadas con el suceso. Las 16 personas que necesitaron asistencia médica, entre ellas menores de edad, estaban asfixiadas y sufrían deshidratación, informaron. El alcalde vinculó el suceso a las redes de tráfico humano que operan en la frontera y añadió que espera que los responsables de poner a estas personas en condiciones infrahumanas sean condenados. Una llamada de alerta llegó en torno a las 6 de la tarde hora local de parte de un trabajador de la zona que escuchó gritos de auxilio y se acercó para ver qué era lo que pasaba, confirmó el jefe del Departamento de Policía de San Antonio, William McManus.